What's up? Venga, vamos a ello. Hola a todos, soy Loiro y Jeff. Hoy os traigo un vídeo diciéndoos que voy a participar en el Call of Community SP. Y bueno, quizá ya lo habéis visto de otros youtubers que lo habrán dicho en sus vídeos, los que van a participar. Bueno, creo que el que más gente debe haber visto es el de Black, de Optic SP. Y bueno, es un torneo, como bien dice en su vídeo, y digo yo en el mío, por si no lo habéis visto, como celebró el verano pasado, si no recuerdo mal, Dual Revolver YouTube Challenge. En el cual se enfrentaban diversos youtubers, los que hacemos vídeos, ¿vale? Y intentaban, pues bueno, a través de, como si fuese un torneo de fútbol, es decir, cuartos de final, semifinales, final, etc. Pues intentar saber quién es el mejor comentando, el que hace mejores vídeos, algo así. Y bueno, me han ofrecido participar en este torneo, como digo, Call of Community SP. Se ha estado realizando también en otros países, en la comunidad inglesa más que nada. Y bueno, la verdad es que ha tenido bastante éxito. Y bueno, el organizador, Kiko, de Volum, me ofreció participar. Y bueno, creo que es una buena idea. Además, vosotros, a través de los likes, comentarios y demás, podréis elegir también quién es el ganador, además de como un jurado que ya ha estado elegido, en el cual está Bri. Y bien, como os digo, la verdad es que es una gran oportunidad para que vosotros podáis conocer un montón de youtubers buenos, que quizá no conocéis por el motivo, porque no tienen ayuda de otros para conocerse y demás. Y bueno, como os digo, es una buena oportunidad. Y además, hay varios premios, ¿vale? No solo para los que participamos, sino para vosotros, los que oís los vídeos. Se dirá en ese canal, el cual lo tenéis en la descripción. Pero bueno, no recuerdo exactamente cómo es, pero bueno, hay una Avermedia Game Capture HD en juego, ¿vale? Para los que veáis los vídeos, no os recuerdo así, dándole a like o alguna cosa así. Y bueno, podéis ganar esa capturadora. El torneo está patrocinado por Avermedia, así que como veis, es algo bastante importante. No es un torneo de pacotilla. Así que bueno, como os digo, participaré en ese torneo. Y bueno, la verdad es que tengo bastantes ganas puestas en ellos. Empieza el fin de semana que viene, si no recuerdo mal. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like y favoritos. Pasaros por el canal donde se les celebrará este torneo, el Call of Duty SP. Lo tenéis en la descripción. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo, tanto en ese canal como en el mío. Nos vemos. Adiós.